Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación aquí presentes. Tengan todas muy buenas tardes. Hoy estoy aquí, en esta tribuna, porque nos dan la oportunidad de poder ser la voz de muchos chiapanecos que fueron a diferentes foros en todo el Estado y nos pidieron que se modificara, que se aumentara o que se arreglara alguna ley que está ahora en nuestra Constitución. Y yo tomé del foro de Tuxtla Gutiérrez los siguientes temas que se me hacen muy relevantes. El primer tema le nombré libre manifestación, opiniones e ideas, que es conocido como la libertad de expresión. Para mí la libertad de expresión es en dos virtudes o en dos líneas. La primera es cuando alguien se manifiesta y quiere expresarse en alguna vía pública o en algún lugar público y decir algo que siente o que no está de acuerdo. Y la otra libertad de expresión es cuando nuestros amigos y amigas de medios de comunicación que se dedican a informar a la ciudadanía las diferentes cuestiones de la vida pública del Estado de Chiapas expresan ideas o tienen información. Y es ahí donde yo quisiera enfatizar mi participación. Para la primera, quiero pedir aquí a mis compañeros que no movamos lo que dice la reforma, que se les siga dando esa certeza que cualquier ciudadano chapaneco pueda manifestarse. Para la segunda, que son mis amigos de medios de comunicación, yo quisiera aumentar algunas cosas. Yo quiero pedirles que les demos el derecho de no publicar sus fuentes de información. Que las fuentes de información de cada una de las personas que se dedican a este trabajo puedan permanecer en secreto y no sea una obligación y que no se le pueda cooptar por esa vía de donde sacan la información. Y la otra es que no haya censura. Creo que una de las cosas importantes que podemos destacar en nuestro Estado hoy es que vivimos una plena libertad de expresión. Y eso se aplaude y se vive. Y así como lo vivo yo hoy, quisiera que votáramos esto a favor para que lo sigan viviendo nuestras futuras generaciones. Y no volver algunos tiempos atrás en donde decir lo que se pensaba era un tema de delincuencia. La idea es que esto pueda seguir caminando como vamos caminando hasta ahora. El segundo tema que escogí hablar el día de hoy es el tema del ICIPLAN. Así es conocido, pero significa Instituto Ciudadano de Planeación Municipal. Este instituto hay en algunos municipios ya. Pero mi propuesta va a que por lo menos 15 de los municipios más urbanos en Chiapas puedan tenerlo ya por ley. Y me refiero a Tuxtla Gutiérrez, Sintalapa, Copainalá, Venustiano Carranza, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Bochil, Pichucalco, Tonalá, Tapachula de Córdoba, Ayordóñez, Motocintla, Ococingo, Palenque, Yajalón, Comitán. Porque estas son las ciudades más urbanas que consideramos que hay en Chiapas. ¿En qué consiste este instituto? El instituto consiste en conformarlo con ciudadanos, ciudadanos que se especialicen en cuestiones urbanas. Por eso quiero pedir que se establezca en este documento que no cualquiera puede pertenecer al Instituto Ciudadano de Planeación Municipal. ¿Esto cómo lo van a determinar? Hay cámaras como colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, que se dedican a ver el bienestar de la ciudadanía y los recursos que tiene el ayuntamiento para poder crecer la ciudad puedan ser bien dirigidos. Esto que estoy proponiendo solamente dice que se tiene que crear y que va a haber un órgano ahí alterno. Yo quiero que el plan es que se haga independiente, que se descentralice del ayuntamiento. ¿Para qué? Para que pueda tener más autonomía. Con esta descentralización también estoy proponiendo que tengan derecho a gestionar recursos. Hoy la gestión de recursos es un tema. Hemos escuchado diferentes versiones y creo que tenemos que buscar más formas de gestión de recursos. Y si involucramos a la ciudadanía a que pueda gestionar recursos para realizar los planos que ellos están proponiendo para su ciudad, creo que nos puede dar una buena posibilidad de aumentar las gestiones en los ayuntamientos. A un lado a esto que es la urbanización, no quise dejar atrás el tercer tema que me tomó estar aquí, que es las zonas metropolitanas. Las zonas metropolitanas han tenido éxito en muchas ciudades, como en Monterrey, Buenos Estados, como en Monterrey, en Valle de México y en Guadalajara. Y nos han mostrado cómo cuando se juntan diferentes entidades pueden hacer un crecimiento más rápido y mejor. Actualmente en Chiapas solamente tenemos la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, que empezó con Chiapas de Corzo, con Berrosabal, San Fernando. Pero ahora tenemos que poner en cuenta y tomar en cuenta su chiapa, el libramiento que se está construyendo. Nos va a hacer una sola ciudad. Y tiene muchas virtudes. Cómo puede crecer una ciudad cuando se puede invertir y se puede establecer zonas metropolitanas en los estados. Empezando a leer un poquito más de las zonas metropolitanas, vi que una de las formas que se puede hacer zona metropolitana dice que tiene que ser fronteriza, un municipio fronterizo, y que tiene que tener un número mayor a 250 mil habitantes. Y obviamente tiene que haber municipios conurbados. Por lo que yo quiero proponer que la ciudad de Comitán se haga una zona metropolitana y también Tapachula. Esto también tiene que ver con la gestión de recursos. Las zonas metropolitanas tienen derecho a la gestión de recursos porque se empiezan a normar de una forma distinta. Hay cosas que tienen que ver dónde son las responsabilidades, los derechos de cada ciudad. Y obviamente todos los que vivimos o que viven ahí son los beneficiados. Ya que tenemos esta posibilidad de poder gestionar y de poder hacer un poquito más grande eso que nos permite la ley, quiero que se establezca en nuestra nueva constitución, que ahora no solamente se delimite por municipio, por región o por estado, sino que también entre la zona metropolitana. Y de esta manera, a partir de esta nueva forma de ver a los municipios conurbados, ayudarlos a las diferentes gestiones para que los Chiapas puedan seguir caminando y creciendo hacia adelante. Por último, quiero invitar a mis compañeros, a ustedes, diputados, a que usemos este tiempo sabiamente y que nos demos cuenta que hoy es el momento oportuno para trazar la ruta de éxito que Chiapas necesita. Por ese Chiapas que queremos todos los chiapanecos, en donde las cosas se hagan bien y nos hagan bien a los que vivimos acá. Es cuanto, diputado presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video